Lionel Messi y Luis Suárez conforman una dupla legendaria en el mundo del fútbol, reconocida por sus brillantes actuaciones tanto en el Barcelona como en otras instancias. Ahora, esa historia de éxito continúa en el Inter Miami, pero con un giro emocionante, la presencia de sus hijos, Thiago Messi y Benjamín Suárez, quienes comparten categoría en la Academia de las Garzas y ya están dejando huella con sus habilidades en el campo. Un reciente video capturó un momento destacado en el que Benjamín desbordó por la izquierda y, al levantar la cabeza, encontró a Thiago en el medio. El joven uruguayo realizó un centro perfecto con su zurda al pie de Thiago, quien intentó conectar de primera, pero el arquero logró detener la pelota. La jugada, de haber culminado en gol, habría sido memorable. La destreza técnica de Benjamín fue evidente en su habilidad para trasladar la pelota con precisión y realizar un centro exquisito, mientras que Thiago demostró su determinación al esforzarse por alcanzar el balón, a pesar de la presión del momento. La química entre los hijos de Messi y Suárez es palpable en cada jugada que trasciende en video y se vuelve viral. Al igual que sus padres, los jóvenes futbolistas muestran una comprensión mutua dentro del campo, lo que les permite generar peligro en el área rival de manera efectiva. Antes de que Lionel Messi se uniera al Inter Miami a principios de este año, Benjamín había jugado en los equipos juveniles del gremio de Porto Alegre, club del cual su padre es originario. Por su parte, Thiago comparte el campo de entrenamiento con su padre en el Florida Blue Training Center y compite con la Sub-12 en la Florida Academy League, una experiencia enriquecedora que les permite desarrollarse como futbolistas y seguir los pasos de sus padres en el mundo del fútbol profesional. En resumen, la historia futbolística de Lionel Messi y Luis Suárez continúa de manera emocionante a través de sus hijos, quienes demuestran un talento prometedor y una conexión única en el campo de juego. Este legado familiar no solo es motivo de orgullo para sus padres, sino también inspira a una nueva generación de aficionados al fútbol que esperan con entusiasmo ver que depara el futuro para Thiago Messi y Benjamín Suárez en el mundo del deporte. ¡Fuera, fie markete! ¡Gracias!